Hola, 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 ¿qué tal estáis? Ya estamos en un nuevo vídeo y esta vez es de Adopt Me Porque ya sabéis que estamos en el año lunar y todo el rollo este Así que quiero traeros un sorteo Mira, del otro día estuve jugando con muchísimos de vosotros Que esto se nos fue de las manos Y yo vi que queríais cajas y que queríais coches Y que queríais el guardián, el león guardián Así es que vamos a hacer este pequeño sorteo Lo estoy explicando hoy porque el sorteo va a ser mañana Para que no pase mucho tiempo y así sepáis que tenéis una cita conmigo Y no se os olvide de una semana para otra Mirad, compré la casa el otro día, vamos a hacer un recorrido Mientras os explico qué hay que hacer, ¿vale? Porque no hay que hacer mucho Simplemente darle like al vídeo Comentarlo Y ser suscriptor del canal Si es que no tiene más Ojo con los comentarios, por favor, os lo pido No hagáis spam porque si no, no los va a contar Los va a eliminar Mañana durante el directo también tendréis opción de estar haciendo comentarios, ¿vale? Así es que no os preocupéis que si los comentarios que hacéis hoy Mañana podéis seguir haciendo durante el directo El directo será a las 6 de la tarde, hora española ¿Vale? Estaremos aquí un rato y luego nos iremos a Twitch Así que no olvidéis que si tenéis la plataforma de Twitch Y también queréis cajas allí Si no tenéis oportunidad en YouTube En el directo de YouTube de tener esas cajas También las voy a sortear allí Igual que los coches Así es que por favor Id a seguirme Suscribiros al canal de YouTube Darle me gusta Hacer comentarios Y Dejad un like Si solo tenéis que hacer eso Es poca cosa Mirad Voy a comprar cajas de estas Vamos a comprar coches Y sobre todo vamos a comprar el León No os preocupéis que habrá bastantes coches y bastantes cajas, ¿vale? No os preocupéis por eso Pero Guardián León solo habrá uno ¿Vale? Lo voy a comprar ya Y así ya sabéis que lo tengo Así es que comentad mucho, mucho, mucho Pero comentarios diferentes Y que no sean spam Bueno chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Me voy a quedar yo aquí jugando un poco con el Guardián Dejadme que lo disfrute un poquito Y nos vemos mañana y en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Chao! I never think I always do Never thought I wouldn't jump Oh what a fool But if I fall I will get up again I will get up again Stronger than I ever been I will get up again I will get up again Stronger than I ever been I will get up again Stronger than I ever been I can see everything I can see everything Clearer Trying to fly Cause I'm light As a feather But I get high I get low At the same time Feels so right Then I'm wrong Hoping I'll be fine But I get up I always do I never think I always do Never thought I wouldn't jump Oh what a fool But if I fall I will get up again I will get up again I will get up again